quinta edición de historias en cuarentena quiero darle las gracias por todos sus comentarios y muestras de cariño para este humilde proyecto lo estamos haciendo con mucho amor para todos ustedes aquí están los comentarios de esas grandes amistades tu presencia me lastimas un tema que interpretó manuel de jesús abrigo en la voz de andresito amaya esta canción hubiese sido lo mismo si los arreglos de papá chuco olvídate olvídate y los adornos que le metió nuestro hermanazo que en paz descanse gary bernal con ustedes tu presencia me lastima tu presencia me lastima cuando llegas a un lugar de la forma en que me mira mucho me cuesta no te imaginas que no puedo disimular tenemos que ser más discreto ante toda la sociedad y quisiera morir por adentro hay porque quiero darte un beso y poderte abrazar tema del amigo ebri de la rosa cuando ebri no dio ese tema él se iniciaba como compositor claro se le dio la oportunidad y la verdad que fue un éxito el tema pegó fuertemente le agradó mucho al público y mi deseo es que ebri continúe con su labor porque lo hace muy bien ahora con más razón tiene más experiencia saludo hermano tu presencia me lastima un tema de la inspiración de mi compadre ebri de la rosa tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez en la interpretación que hizo el señor andresito amaya junto a manuel de jesús abrigo en una presentación que seguirá en el club de montaña junto a jorge celedón un buen vallenato de mazo tema que se inspira mi compadre ebri de la rosa plasma los sentimientos cuando tu presencia me lastima tu presencia me lastima cuando llegas a un lugar de la forma en que me miras mucho me cuesta no te imaginas que no puedo disimular qué tal amigos les saluda andresito maya desde acá de la mesa san martín para hablarles de esta gran canción inspiración de mi hermano ebri de la rosa resulta que en aquella época en el año 2003 cuando localizaba yo con el conjunto de manuel de jesús abrigo y los consentidos nos entregó ebri esta canción detrás de esa canción hay bastantes anécdotas porque resulta ser que lo único que me pidió fue que cuando grabaron la canción le llevara él sería una amistad de él pero que no le cobraron entonces en esos tiempos andábamos juntos por ahí siempre mejor en ello ese gran compositor de la música típica y fuimos a llevar el cd en un carrito y el viejito que tenía ahora que le decían a la zarna pero fuimos un poco corto de dinero y bueno el señor se mostró tan contento con el regalo que nos dio 20 dólares por el cd le echamos 5 dólares de gasolina al carro a la zarna y cogimos 15 para los refrescos y resulta ser que nos quedamos sin gasolina y tuvimos que llamar al artista euri que nos fuera a rescatar porque nos habían quedado sin gasolina una de las tantas anécdotas de aquella época ya que tengo una gran amistad con el compositor euri de la rosa así que un saludo cordial hola que tal mis amigos les saluda yair cárcel en esta ocasión voy a compartirles una anécdota con el tema su presencia me lastima de euri de la rosa al cual le mando un saludo de antemano resulta que en el año 2010 tuvimos la oportunidad de viajar con el ballet folclórico ritmos y raíces panameñas a europa específicamente a francia una gira de un mes bueno cuando llegamos a la casa tuvimos el primer inconveniente que era el idioma que no entendíamos lo que la zona decía bueno la zona comenzó a hablar a hablar su francés y nosotros a tratar de interpretar que le estaba diciendo euri y yo nos miramos un momento y dice bueno yo creo que ella quiere que tocamos vamos a tocar vamos a tocar que es lo que sabemos hacer entonces comenzamos a tocar y como el tema estaba en su apogeo comencé a tocar ese tema tu presencia me lastima y euri emocionado ahí con la guitarra y cantando y la acción y hoy a que la señora nada ni fun y fan luego cuando terminamos la pieza la señora no la ciudad tuvo que hacernos mímica que era que fuéramos a comer ya la vida de la realidad nos sentamos en la mesa a comer y cuando con la hambre que teníamos cuando viene el plato viene tapado con una tapa y entonces cuando alzamos el plato de nuevo él y yo nos miramos esto que esto no se ve en panamá una una gallina blanca y fría y echaba humo y nosotros pensamos que era humo y estaba caliente pero en realidad era bien fría mi hermano ahorita la verdad que euri de la rosa tengo que agradecerle mucho a mi compadre euri de la rosa recuerdo que en mis inicios las primeras notas pues las aprendí de mi compadre euri de la rosa aparte de que yo le decía a euri cómo se hace una pieza euri yo deseándola y euri oye pero si yo estoy intentando hacer una también la cosa que euri si se fue se fue especializando más y fue metiéndole más mente a lo que es la composición así que euri felicidades queda un pendiente el mano a mano una vez que queramos hacer porque euri no se sabía el mogollón euri nada más se sabía la canción esa que estaba haciendo el piano hace tiempo así que nosotros que no te vas a pasar toda la noche con la con la misma canción y ni el mogollón yo creo que nunca se aprendió el mogollón y bueno dicho sea el paso pues euri nos acaba de entregar un tema que viene para la producción de manual al diario y los consentidos muy bonita la canción se llama de que te olvido te olvido nuevo nuevamente que eres quien se apodera de mi vida quien cura y sana las heridas eres tu mi compañera a la soledad tu eres la que siempre me acompaña En esas noches inmensas de frío Como siempre Eury se ha caracterizado, yo siempre he dicho que Eury es uno de los compositores de los nuevos que gusta mucho por la letra, la rumba, así que en este caso un tema muy bonito, vamos a ver si me acuerdo un poquito y dice así Y así le pasó al amigo Eurípides de la Rosa Música Tu presencia me lastima cuando llegas a un lugar de la forma en que me miras, mucho me cuesta no te imaginas que no puedo disimular, tenemos que ser más discretos ante toda la sociedad Quisiera morirme por dentro porque quisiera darte un beso y poderte abrazar Música Ay mi guitarra, mi compañera Tú sabes todo de esa doncella Cuando me mira, me desespera Porque no puedo estar con ella Tu presencia me lastima aunque sea por un momento Mejor nos vemos a escondida y así seguir nuestros secretos Música Tu presencia me lastima aunque sea por un momento Mejor nos vemos a escondida y así evitar sufrimiento Música Los consentidos Música Recuerdo cada vez que Trompito anunciaba las canciones de Eury Y eso era un protocolo que tenía Trompos En el cual, en aquella época, te preguné como el novio de todos Y no podía a Trompito hablar Trompito decía a él, pero cállate la boca y estoy hablando Porque Víctor, sin vergüenza, ponía el saco de naranja ahí, en la tarima La mujer lo tenía botado de la casa porque andaba juzgado por ahí con nosotros Y nos fuimos para allá en Tuna, en la misma Feria Los Santos Y Eury quedó de cantineros Ese gran trabajo que hace Eury en las composiciones, en la melodía, en el canto Entonces es una historia muy linda De una canción que marcó un gran icono en nuestra música típica Música